Dijo usted la semana pasada que algo gordo iba a pasar y ya está pasando. Es verdad y me lo esperaba para después de las elecciones y sin embargo no lo hemos merendado en la tarde de hoy. Por fin podemos ya hablar de lo que venimos hablando desde hace más de dos meses en esta casa y decir fehacientemente que la señora Gómez está siendo investigada por el juez del 41 de la Plaza Castilla. Eso ya lo podemos afirmar, es un hecho y una realidad, con lo cual el presunto en este caso lo dejamos aparte. Podemos decir presunta condenada, eso sí, pero el presunto investigada ya ha pasado a investigada. Lo grabé de esta cuestión es lo que decía Vito. Es decir, este señor cuando escribe su filípica a los hebreos o a los socialistas, este señor ya conocía el hecho de que su mujer estaba investigada. Es más, horas antes el representante legal o la representante legal de la señora Gómez recogía ese auto de parte del juez y le daba cuenta. Con lo cual el problema ya no está en que esta señora esté investigada, el problema está en qué hizo el presidente del gobierno durante esos cinco días. Porque eso de reflexionar si sigo en Moncloa o no sigo en Moncloa, o como le dijo a Ferreras, no, me dijo mi mujer, pero qué haces, tú estás tonto, te sigue, hombre. No, no, de eso no va la vaina. La vaina está en buscar abogado, la vaina está en buscar una estrategia, la vaina está en ver cómo sobrevivimos a las elecciones europeas y a la formación del gobierno catalán. Y luego aquí, cuando ya tenga a mi Frankenstein otra vez bien armado, yo me erijo fuerte. Elimino medios o amordazo medios y amordazo jueces.